Job 33 Oídos abiertos Alguien dijo alguna vez que el sufrimiento es el megáfono de Dios para un mundo ensordecido. Ese fue el primer argumento de Liu para intentar hacer que Job entendiera cuál era la razón de su miseria. Él dijo que Dios estaba intentando llamar su atención. El capítulo 33 comienza con Liu diciendo que él sería lo más imparcial posible. Dijo que no maltrataría a Job como lo hicieron los otros. Los versículos 6 y 7 muestran esa preocupación. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Pero él no dejó de reprender a Job. Dijo que no podía seguir insistiendo con que él era justo porque eso sería condenar al mismo Dios. El versículo 12 dice Para él, el problema de Job era el hecho que él no estaba percibiendo que Dios no estaba en silencio. En el versículo 14 se argumenta que sin embargo en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Los siguientes versículos muestran que estos dos modos serían una revelación directa de Dios y el propio sufrimiento. Es decir, Dios estaba dejando que Job sufriera porque quería decirle algo con todo eso. Para Eliú, el hombre con quien Dios quiere hablar, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, para que en su aflicción escuche la voz de Dios y cambie sus actitudes. Al fin de cuentas, él también estaba acusando a Job de ser un pecador, pero añadió que el objetivo de Dios al castigarlo no era solo reprenderlo por sus errores, sino rescatarlo del hoyo y hacerlo íntegro nuevamente. Él terminó este primer discurso apelando a que Job abriera bien los oídos y se concentrara en entender cuál era el mensaje de Dios. Si respondía humildemente y confesaba sus errores, podría tener una vida plena nuevamente. Y así dijo en tono de consuelo, Y aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Así como los otros amigos, Eliú dijo algunas verdades, pero aplicadas a la persona incorrecta. Mientras tanto, la lección que dejó es importante. La Biblia también registra momentos en los que Dios habló con su pueblo por medio del sufrimiento. El cautiverio de Israel era un ejemplo. ¿Te has puesto a pensar en cuántas lecciones preciosas podemos aprender cuando pasamos por momentos difíciles? Aunque Dios no sea el autor del mal, las pruebas pueden ser un recurso valioso que Él utilice para despertarnos. No nos sorprendamos si Dios está intentando hablar con nosotros en los momentos de aflicción. En medio del dolor, el Señor puede perfeccionarnos, hacer que percibamos nuestros defectos y fortalecer nuestra fe en su palabra. Entonces, en ese día, en este día y todos los días, mantengamos los oídos bien abiertos. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a tener oídos y corazón abiertos para escuchar tu voz a través de tus palabras y también a través de las circunstancias que enfrentamos. Que podamos ser dóciles, que podamos ser dependientes, que podamos refugiarnos en tu palabra para vivirla en armonía con tu voluntad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Hasta mañana. Si Dios quiere.